¡Hola, hola chicos y chicas! Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video. Claro que si en el video del día de hoy les traigo, como pueden ver por acá en la parte izquierda, la plantilla de fútbol Volta, la más económica que van a encontrar y bueno, con buena rentabilidad, te doy un mega pack. Ahorita les voy a hacer el resumen de más o menos el precio del equipo y a su vez les voy a hacer también el resumen de más o menos que tenemos por acá. Permítanme agregar al último jugador que tengo por... ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde está? Ah, pues puede ser cualquier jugador de hecho. Vamos a poner a Evans. Vamos a poner a Evans. Puede ser cualquier jugador, así que bueno, teníamos aquí uno nada más para que vean cualquier jugador se puede poner. Y bueno, comenzamos. Comenzamos con la plantilla bastante, bastante económica. Aquí pues yo traigo un intransferible. Ustedes pueden ponerle lo que a ustedes gusten, cualquiera. Nada, recuerden que tiene que ser oro, lo único importante. Y bueno, a partir de esto comenzamos. Comenzamos con Subasich. Subasich de portero, 400 moneditas. Otras 400 aquí contra Ore. Ya son 800 monedas. Por acá Morel son 1,250. Por acá Briancón son 1,700 monedas. 1,700 aquí. En este momento son 1,700 con un intransferible que todos deben de tener un intransfer de oro. Bien, pasamos con 1,700 monedas para Keita Valde. Keita Valde que pues nos eleva el precio un poquitito a 2,350. 2,350 y 4,750 son 2,750, perdón. Luego 4,100 con Mangani. 4,150 sería. Posteriormente pasamos a 4,750. 4,750 con Simon. Y concluimos con Kasri. Concluimos con Kasri que prácticamente nos deja el SBC en 5,400 en un aproximado. Ya si ustedes los buscan en pujas, los ganan mucho más económicos y se los llevan más baratos. Yo los estuve pujando y fue lo más barato que nos puede ganar. Así que bueno, a lo mejor se pueden llevar los oros a 350, 400 algunos. Y ustedes le sacan mucha rentabilidad. Les vuelvo a pasar nombres. Kasri, Simon, Mangani, Adrien Silva, Keita Valde, Evans, Briankon, Morel, Jaramari, Traoré y Subasic. Recuerden que aquí puede entrar cualquier jugador. Se los voy a mostrar para que vean que cualquier jugador puede entrar. Incluso Fonte pues lo tenemos para la química. Pero cualquier jugador puede entrar. Entonces ese Fonte lo había comprado para la plantilla porque la había visto así. Pero me di cuenta que Fonte sobraba. Entonces al momento de que Fonte sobra, pues no tienes necesidad de entregar un Fonte. Porque este lo compré, como les digo, es transferible. Entonces nos baja el precio prácticamente 500 monedas. Y bueno, 5.3k, 5.2k aproximadamente, dependiendo de cuánto inviertan ustedes de tiempo. Enviamos la plantilla y vamos a abrir la recompensa. Tengo más recompensas aquí por abrir. Tenemos por acá lo de Fútbol Volta completado. Abrimos todo esto. Y nos vamos, ahora sí, a la tienda. La tienda que tengo sobrecitos. Sobrecitos pues relativamente buenos. A ver qué nos sale. Espero que sea algo bueno. 10 desafíos de creación de plantilla. Tenemos completados por acá con todo y logro. Claro que sí. Le voy a bajar un poquito la música. No sé qué tan fuerte esté. Recuerden que aquí en los sobres de plata pues no nos puede salir prácticamente nada. Obviamente nos va a salir un jugador raro. Si no nos salía ya era muy lamentable el sobre. Y nos salen varios. Nos salen varios. Pero bueno, vamos a mandar todo para arriba. Que ya saben que yo no les quiero hacer perder el tiempo. Todo, todo, todo lo vendo. Esto también. Esto ya no. Esto ya no se vende. Uy. Y 500 moneditas. Que esto nos quita rentabilidad. De un SBC que se habrá hecho. No sé cuál era la verdad. Pero ahí tenía los sobrecitos ya hechos. Y bueno, ya son 500 monedas de retorno. Tenía 50 y... 60 mil monedas. Tenía 60 mil monedas. Miren, este sobre es lamentable. Tenía 60 mil monedas. En este momento cuento con 13 mil monedas menos. Algo así. Y me aventé 5 SBCs. Entonces, para que vean la rentabilidad. Tengo el otro SBC que me aventé. Fue el de Marky Matchup. O el que está anterior a este video de FIFA. Con eso van a poder prácticamente realizar las plantillas que les comenté. Y me salió muy económico. Demasiado económico diría yo. Por acá tenemos prácticamente, vean. Tenía 60 mil monedas. Y mi rentabilidad fue de 13k. 13k es de lo que me costaron 5 plantillas de SBC. Solamente 5, eh. Solamente 5 plantillitas. Y esperemos que nos salga algo bueno. Este es uno de los sobres buenos. Que no me di cuenta y bueno, ya se abrió. No brilla lamentablemente. Es un sobre lamentable. No trae panel. Y nos sale, bueno. Keita. Keita que se puede vender bien. Porque ahorita está la cochinada esta de la Uameyang. Y se puede vender bastante bien. Voy a comparar el precio más o menos en cuanto anda. Bien. Se está vendiendo bien, la verdad. 2,400 lo puedo poner en compra ya. Pero vamos a mandar todo para arriba. Las cosas ya saben que todas se venden en este club. Porque aunque tengamos que hacer... Este, lo de primer dueño y todo eso para obtener íconos. Las cosas que de plano no se utilizan, pues se venden, ¿no? Vamos a abrir este. Este que es el pack de jugadores pequeños o algo así dice. A ver si este nos da rentabilidad o algo por el estilo. Este se brilla. Este parece ser que se brilla. Puede ser caminante. Este no es caminante. No es caminante, lamentablemente. Y nos sale William Carballo. Bueno, al menos si apellido igual que yo, XD. Al menos tenemos un tocallito de apellido por acá. Pero nada, nada. Prácticamente nada. Lo mandamos todo para arriba. Onyekuru que lo estaba viendo para las plantillas de la League One. Que estaba aventándome los SBCs. Está en descarte. Para todos aquellos que lo quieran empujar. Se vende en 650, 700 máximo. Este puede ser algo bueno. No lo sé, Rick. Nada, nada. Otra vez nada, eh. Otra vez nada. Puff. Oh, Nana, what's my name? Oh, Nana, what's my name? Pues nada de nada. Un Maguire. Perfecto. Este se puede vender bien. Pues nada, tampoco. Pura marranada. Pura, pura marranada que nos está saliendo. Pero bueno. Al final de cuentas todo se vende. Pipo y Shaggy. Vamos a ver en cuánto se vende. Puff. Este lo descartamos siempre. Contratos del DT. Híjoles. Ahorita que está Food Champions. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Ni supe qué subí. Pero bueno. A ver. Okaka va para arriba. Forma física de contratos y todo esto va para arriba. Y vamos a subir ahora sí todo a transferibles. Porque ahorita que está Food Champions todo se vende. Todos los contratos se venden. Porque recuerden que ya no se puede jugar sin técnico. Esto se va a vender bastante bien. Esto también. Esto no. No, no, no. Perfecto. 500 moneditas en descarte. Y nos queda un sobre más. Un último sobre. A ver qué nos sale. El pack de jugadores especiales Electrum. Esperemos que sea bastante, bastante bueno el sobre. Y si no, pues lamentablemente seguiremos sin caminante en este FIFA. Parece que brilla. Parece ser que brilla. No hay caminante lamentablemente. Pero puede ser un panel muy bueno. Un Rodri puede ser. Ay, Casillas. Hubiera sido Kepa, güey. Hubiera sido Kepa y nos salía rentable. Un Casillas es algo X. Algo X. Pero bueno. Lo mantenemos por ahí también. Un Lohm. Ok. Jugadores no tan mal, pero bien. Este que era de las poderosísimas Chivas. Que ya está en Estados Unidos. Se llama Carlos, ¿no? Carlos. Carlos. Y esta Karin. Y esta Karin. Por lo menos 700 moneditas sacamos por acá. La rentabilidad del SBC es plena. Totalmente. Este, prácticamente es un Megapack. Un Megapack que pueden recuperar los 5K en pura venta de contratos. Les dan este... Pónganle que 8 contratos. Y los 8 contratos con que los pongan en 200 son 1600. Ya les salió el SBC en 3000 monedas. Y bueno, de 3000 monedas con los jugadores descartados. Prácticamente los consiguen. Les dan 5 jugadores. Los descartan en 300 por muy mínimo. Ya son este... Ya son 1500. Y bueno. Ahí está la inversión, ¿no? Nos quedan 1500 para recuperar de alguna manera. Y no creo que un jugador que no le salga sea una basura. Ustedes pudieron ver que ahorita me salió pues un Keita. Que un Keita se vende en 2.2K. Entonces, bueno. No sin más que decirles. Ahora sí, les agradezco muchísimo por haberse pasado por el canal. Les mando un besazo a todos aquellos que están por acá. Muchísimas gracias. No olviden dejar su like, suscribirse y compartir. En la parte superior les dejo anexado a la i. Pues otro video para que puedan hacer las otras plantillas que hice para tener todos los SBCs aquí. Este... Váyanla ahí. Y no olviden dejar su like, suscribirse y nos vemos en un próximo video. Un besote y hasta la próxima chicos. Chao.